Enfermera, por favor, búsqueme la prótesis de 750 ACC que le vamos a poner a sobrinita por quinta vez este año, además, para repotenciarla porque además con esos blanqueamientos que se acaban de hacer de los dientes bueno, se le van a ver los ojos más puyudos Doctor, no le puedo dar nada ¿Cómo que nada? ¿Por qué no? Absolutamente nada ¿Pero por qué no me puede dar nada? Doctor, porque se robaron todo ¿Por qué se robaron todo? O sea, ¿y qué voy a hacer yo con las cuarenta cirugías que teníamos programadas para todas las modelos de la que te ríes, ¿ah? Y además la liposcultura del doctor Kilo que vamos a hacer Aquí todos se van a operar Aquí se van a llevar a cabo todas las operaciones Todos los CC serán suministrados Inclusive los alargamientos de Honorio y del Che Gaetano Eso sí, le rebaja la barriguita a Gaetano para que pueda apreciar la operación Bonifacio Tenía que ser Bonifacio Pero cuente, Boni ¿Cómo fue que hizo usted con los malandros que eran tan bravos? Porque tú hablas así, ¿vale? ¿Ah? ¿Tú crees que yo no sé quién eres tú? No hables así Tú eres la que pela a los Lebranchas y en los Manolo No hables así Tú eres de Cocotá, el gafo Habla bien Bueno, Bonifacio, pero cuéntenos, cuéntenos Ah, bueno Era la banda de Oscar, el muñecote, otra vez Y el chiquito borrochelero, ese chiquito Mira, ese chiquito sí es peleón Se veía que venía de pelear, man Y, perdón, ¿cómo sabe Bonifacio que venía de pelear? Bueno, porque ese chiquito estaba destrozado Colorado Rajuñado Hecho trizas Inclusive hasta estaba grasoso Parece que venía de una ardua tarea de trabajo Tenía grasa por los lados Se ve que lo revolcaron en el piso Pero el chiquito estaba ahí Pero bueno Lo que les cuento es lo siguiente Me les pegué en la guarida Atrás, pendiente de ellos todo el tiempo Sobre todo el chiquito El chiquito siempre, tú sabes que yo me le pego a ese chiquito atrás Y eso no me lo quita nadie Pendiente Y el muñecote Oscar Con los biopolímeros y las prótesis en la mano El muñecote Oscar con unas prótesis Se las quité a Macá, vale Aquí las cargo Me dijo Y se las Me dijo Le decía al chiquito Póme las prótesis en la espalda Qué loco Qué loco Pero mire Usted es bien valiente Bonifacio Mire que eso de llevar al chiquito Y aparte de meterlo en la guarida Usted lo que es es un macho Bonifacio Sí, es un macho Pero cuente Cuente cómo hizo para que le devolvieran todo Bonifacio Para macho yo Sí, el chiquito se puso medio escamoso Y el Oscar andaba con una inyectadora de biopolímero La aguja era chiquitica Pero puyaba duro Lo quería someter Lo quería someter Hasta que de repente en una de esas Cuando fui a someter al chiquito Volteé Y le di en el ojo Se le puso ese ojo mamón Sí Y entonces bueno Le dije devuélveme todo Y no me lo querían devolver Y me pullame, pullame Y yo nada Pero qué te pasa, vale Pero bueno Ahí resistí Y los obligué a que puyaran Una y otra Y otra Y otra vez Pero cuando vi que se iban Le dije no Termine de puyar amigo Y volvieron a puyar Y volvieron todo al final entonces, ¿no? Todo lo devolvieron, se cansaron Las piernas Las piernas no le daban Como don Ramón cuando va a tirar el sombrerito Y de repente se fueron Me frunció Yo lo fruncié ¿Funció? Sí Ese Oscar se está quitando Todas las malas mañas del chiquito Se las está agarrando para él De verdad que usted es un héroe Salvó el laboratorio Y salvó este consultorio estético Más que eso Pero Oscar recibió su merecido Porque inmediatamente cuando trató de huir Se agarró de los envases que están para esterilizar Y uno de los envases se le abrió la tapa Y les dio aquí en el ojo Y ahí cayó Pobre Oscar Pero usted es un héroe Usted es un héroe, Bonifacio Gracias, sí señor La verdad que sí, Bonifacio Pero ¿sabes qué? Que le voy a dar hoy Lo que siempre quiso que yo le diera Le voy a dar un premio Le voy a regalar un beso ¿Qué te pasa a ti? Prótesis de muñeca ¿Ah? ¿Tú crees que tú me has veniado un beso a mí Por todo lo que yo hice? Todo lo que arriesgué Estuve a punto hasta que me suturaran Y yo nada No, pues no Yo quiero el 80% De lo que se haga en esta clínica Aparte de eso quiero mis sesiones de Botox Y que me pongan ácido y alurónico aquí En las arrugas No, 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 Bonifacio Eso es una exageración, de verdad Porque a usted, mire Someter a Oscar y al chiquito no le costó nada ¿Cómo que nada? Nada Y mi honor ¿Acaso? ¿Acaso mi honor no vale nada? Ay, Oscar, provocate un puño Mira cómo te quedó el ojo Pero bueno, yo te lo voy a dar con un guante Oscar Mira, para que te descanos Ay, ay, ay Me pate un puño, loco Gracias.